Basta de huevos de Pascua. ¿Cómo basta? Si ahora viene... Ahora viene la Pascua y tenemos que tratar de conservar nuestros huevos en buen estado. Muy bien. Quiero decir, basta de mitos. Ah. Sí, basta de engaños también. Pero ese es una... Así que cuide bien, señora, que está comprando por un huevo de Pascua. Atención. Bueno, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro. Los huevos de Pascua son sagrados. Sí, señor. No, ¿cómo sagrados, señor? Ah, eso, ¿cómo sagrados? No, no, ese... Están ligados... Son de chocolate. Están ligados a costumbres ancestrales. Basta convencionar la Pascua, la Biblia, en fin, una cantidad de cosas. Primero, hay que hacerlos muy cercanos a la fecha. No va a comprar un huevo... No, pero hay stock del año pasado de huevos de Pascua. Ah, no. Sí, no veo que... No hay como de menestar, los huevos. Bueno, pero no veo cuando te pasa la Pascua, al día siguiente, usted va a un supermercado... Bueno, al día siguiente... Y hay montañas de huevos de Pascua. Y los tiran, señor, me imagino que los arrojan y los decomisan. No, yo creo que eso, o se recicla en algo... No, para mí tienen que tener una fecha los huevos. ¿Y dónde la tienen? Y en la cáscara. O sea, en la caja. ¿Cómo viene un huevo de Pascua? Y de mucha forma. ¿De qué tamaño le gusta a usted regalar huevos de Pascua? Para mí, el tamaño ideal... Yo de este tamaño. No, señor. Pero vamos... Yo siempre voy a preguntar primero a ver cómo vienen, ¿no? ¿De qué tamaño tienen los huevos este año? Le digo al de la bona fide. Me dice, mire, de este tamaño. No, mire, un... Así le dice. Así. Por favor. Un buen tamaño... Sí. Es la palma de la mano. El tamaño de la palma de una mano. Chiquito, ¿eh? Pero a mí me gusta... Sí. Cuando llevo un buen huevo de Pascua, alardear delante... Toma, mirá, el huevo de Pascua que trajo tu novio, dice la madre de mi novia. Sí, pero después no los come nadie. Abre la rochida. Con un martillo. Abre la mochila y saca el huevo. Blum. Lo pone arriba de la mesa. ¿Querían huevo? Acá tienen. Aquí tienen. Pon el huevo arriba de la mesa. ¿Quién me han llevado? Y dice, aquí está, para que vean que otros novios no lo hacían. No, ¿qué sabe? Pero lo importante para mí del huevo es el relleno, es la sorpresa. La sorpresa. El juguete, la subgolosina que hay dentro del huevo, etc. Sí, que en general... Hay huevos incluso que son como más moscas, como muñecas rusas. ¿Quién otro huevo? Adentro de un huevo hay otro, y después otro, y después otro, y así ad infinitum. No, ad infinitum no. En algún momento llega al huevo. Bueno, no sé. A un huevecillo. También hay algo importante. Le digo, el huevo puede ser enorme, pero si las paredes son muy delgadas, prácticamente no tiene chocolate. Claro. No, bueno, si no tiene que... Es toda una burbuja de aire, creo. Lo propio de los comerciantes poco escrupulosos es el de hacer huevos aparentemente grandes, pero con paredes tan delgadas que parecen prácticamente pompas de jabón. Bueno, no, pero eso no se puede trasladar porque si le rompen los huevos es la menor de... Pero usted va y dice, ay, se me rompieron los huevos. Dice, no me importa, ya está. No, aparte... No se admite en nada. Eso está envuelto en xilofán, uno no lo ve. No lo ve. No, pero lo peor es el huevo, para, digamos, exagerar su tamaño, el tamaño que no tiene, le ponen una base de cartón en la que se apoya, grande, y... Y el huevo es un huevito. Y un papel que tiene un monio, hace un monio que cuatriplica el tamaño del huevo. Cuando voy a sacar los papeles queda un huevito así. No es nada, señor, es un... Sí, son dos tapas de huevo, ¿cómo hacen los huevos? ¿Cómo los hacen? No sé, ¿cómo los hacen? Y vio que son un molde, dos partes de un molde, las unen, las pegan y listo. ¿Con qué las pegan? ¿Con saliva? No, señor. ¿Con chocolate derretido? Con otro, con chocolate, con el... y listo, eso de... Qué fácil, vio que pensaba que era mucho más difícil. No, vio, el huevo industrial es así. Ajá. Después tiene el huevo artesanal. ¿Y a usted le gusta llevarle un huevo a su novia y que adentro tenga algo alusivo? Que de algún modo represente el amor que usted siente por ella. Y estamos bien en eso. Los proyectos que tiene. Los proyectos. La cantidad de hijos que quiere tener. No, bueno. La locación del chalé que quiere comprar. Y todo eso. Pero eso, usted no sabe qué viene adentro del huevo, porque... ¿A quién le pregunta? No, pero usted lo puede encargar, le dice el paradero. Póngame adentro del huevo. Un terrenito. Póngame esto y aquello. Sí, pero... Póngame mismo un papel y que diga... Escritura. Querida fulana, me gustaría casarme contigo en un futuro no lejano. Sí. Me gustaría vivir en el gran Buenos Aires. Bueno. Aparentemente zona norte y cerca de la estación. Señor, tantas precisiones. Por favor. Además, le digo, ese sistema es seguro, porque con tantos encargos que tiene el panadero. Es seguro. No. Le toca a uno equivocado. Nosotros, buenas tardes. Sí. ¿Cómo le va? Aquí, mire, le voy a mostrar los huevos. Sí. Aquí están. Aquí tenemos los huevos de cada uno. ¿Ves este cartelito? Sí. Por ejemplo, doctor Acosta. Sí. Estos son los huevos del doctor Acosta. Sí, pero... Estos, aquí, ¿qué dice aquí? Arquitecto Balmaceda. Sí. Son los huevos del arquitecto Balmaceda. Cuando ellos mandan a buscar los huevos, vemos el cartelito y se lo damos. Pero ese cartelito es muy endeble. Uno se le puede volar. Porque una equivocación puede pasar, viene, y el doctor Acosta dice, estos huevos no son míos. Y bueno, y entonces tiene un problema, porque después... Ah, pero no, está todo muy bien aquí. Ahora, por algo somos tan famosos, porque somos una de las pocas fábricas artesanales de huevos a medida para el cliente. Sí, pero huevos a medida. ¿Cuántas medidas puede haber de huevos? Tantas como el capricho del cliente. Por ejemplo, el doctor Acosta es de lo más caprichoso. ¿Por qué, capricho? Si se nota por los huevos que me mostró. Claro, porque no quiere decorados, no quiere... No, aparte le hacemos la decoración con espuma de azúcar, de lo que quieran, ¿eh? ¿Espuma de azúcar? Mire, mire, antes que los retira, que están los huevos que encargó el doctor Acosta. Ah, qué maravilloso. Con elementos de medicina. Tóquelo. A ver, ¿puede? Me da, no sé. Despacito, ¿eh? Pero esto es un poco rugoso, le quedó... Es un chocolate especial que le gusta al doctor Acosta. Con cereal. Le gusta el chocolate rugoso. Sí. Mire, mire esta inscripción que tiene aquí. ¿Qué dice? Está medio escrito, medio confuso. Sí, pero dice... Lo principal es la salud. ¿Qué tiene que ver la salud con los huevos? Son textos alusivos a la profesión. Nosotros se los imprimimos con... Y le regala el... A cada cliente le regala un huevo. Ah, bueno, mire, es una tensión importante. Sí, sí. Pero si hay uno que tiene contraindicado el consumo de chocolate, por ejemplo... No, escúchame, mire, mire, toque. Sí. Este... Es un huevo de soja. ¿Un huevo de soja? De doctor Acosta, también. ¿Y por dónde lo rompe esto? Porque... Por cualquier lado, señor. No importa. Sí, pero digo, para comerlo... Pero es una pasta que se hace con soja. Sí, sí, con soja es igual que chocolate. Igual que chocolate. No, no parece. No te da cuenta. El sabor es un poco más amado. Sí, sí. Este es el doctor Acosta. Pero no parece, parece un coco esto más que un huevo de... Mire, el arquitecto Balmacena... Sí. Así tiene, parece una casa de dos pisos. Sí, ya perdió la forma del huevo. Nosotros nos anotamos en el concurso para el libro de los récords. Sí. Ah, ¿van a ser el huevo más grande? No, nos anotamos y perdimos. Sí. Perdimos, salimos segundo por un centímetro. Uy, ¿cuánto media? Hicimos en Varadero, era un huevo que arrancaba en la entrada al pueblo. El huevo más grande, en Varadero. ¿Y dónde terminaba? Porque no me lo terminó de decir. Más allá de la entrada al pueblo. Sí. Pero era un huevo acostado. 700 metros, como una carpa. Ahí hacíamos espectáculo. ¿Por dónde entramos? Espectáculo, sí, estaba, por ejemplo, Jaime Torres. ¿Adentro del huevo? Sí, adentro del huevo. Se oscureció todo, de noche parecía. Y pero sí, si el huevo es de chocolate. Claro, bueno. No se ve nada adentro. La gente se comía las paredes. Sí. Por eso fracasó. Tomaba mate y agarraba un pedazo de... Se agarraba, rajuñaba las paredes y se las comía. Bueno, eso. Gente. Hasta... Víctor Heredia estaba también. ¿Qué hacía Víctor Heredia adentro? Cantaba, ¿qué va a hacer? Claro. Bueno, sí, no, creí que estaba comiendo de las paredes. No, no, ¿cómo lo va a acusar así? Los perros. No, yo no lo acuso, señor. Usted habla de... De Víctor Heredia y Jaime Torres que estaban ahí. Venían los albales, los perros, todo a comer los huevos. Además que eso con el calor. Ese huevo lo midieron, vinieron los de aquí y se perdió con un centímetro. Sí. Por un centímetro por el huevo de Bruselas. ¿El huevo de Bruselas le ganó a Varadero? Sí. Así nomás. Sí. Pero eso... Para mí, yo lo que se lo dije al tipo de Guinness. Nos fuimos con una desilusión. Ah, le digo, mirá, ¿sabés qué? Dejate de... No, aparte. Dejate de embromar. Le dijimos, este... Acá hay acomodo. No, claro. Bueno, pero uno... Me dice, no, no, no importa lo que me digas. Para mí hay acomodo, le dije. Pero bueno, no es para mí. Digo, por un centímetro... A mí que me importa lo que me diga el tipo. Bueno, está bien, señor. Todavía le dura el enojo. En la cabeza que voy a acomodo. Como siempre que me ganan. Bueno, entonces es otra cosa lo que le está pasando. Ahora, por un centímetro, ¿qué voy a pelar? No, pero... Sí, ¿qué voy a pelar? Si lo pelaba, todavía es peor. En un momento determinado lo metimos dentro de un auto, entre los dos. Sí. Era el único vedor del libro Guinness. Ah. Le dijimos, escuchame, estamos acá antes de nosotros. La medida que sean 700 metros, 712 metros, es lo mismo. ¿Qué lo veía? No era un centímetro. Bueno, digo... 701. ¿Qué lo veía a comprobar si estamos acá tan lejos? No hubo forma. No, yo no corrompo. Yo no corrompo. ¿De dónde era? ¿De dónde era? Yo no corromperme. ¿De dónde era? Era polaco. Yo no corromper, una bichito me picó en la cogote. Sí. Sí, tenía una confusión. Perdimos. 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 Bueno, pero para la próxima ya saben que tienen que hacer... No, a cargar para la próxima. No, a cargar, no. Pero qué mal llevado. Un huevo de 700 metros cada vez que llueva. Ya está, señor. Ya perdimos. Ya está. Ahora, ¿cuál es el vínculo entre la iconografía pascual? ¿Qué tal? Podés llamarme paso. No entiendo el vínculo entre el huevo y el conejo. ¿Por qué? ¿El qué? ¿Cómo? El conejo. ¿Qué tiene que ver? El conejo es un invento de la bona fide. Pero no, pero el conejo dice que trae los huevos. ¿Le puedo decir algo? ¿Qué relación hay entre el conejo y los huevos? El conejo tiene cría sin huevo. Nace... Sí, por eso le digo. Pero como se dice un mamífero. No, el conejo, olvídese del conejo. Acá hacemos huevo de pascua. No se va a hablar de los huevos de pascua. Sí, o escuché hablar de los huevos de pascua. Ahí está, señor. Y listo. Bueno, ¿y qué novedad tienen para este año? Porque hay que innovar. Vio que todo el tiempo hicimos el huevo de Charlie García con bigotes. Ah, mire. Tenemos cada... Son distintas colecciones. Ajá. Con... Sí. Con figuras, vamos. Están los huevos de Charlie García, los huevos de Calamaro... Sí. Peuchele. El conocente del rock. Ah, todos del rock nacional. Sí, sí. Piero. Tapiero. También. ¿Los huevos de Piero? Con ateojito. Era usted. Los huevos de la buena sonda eran en su tiempo esos. Y bueno, todo eso. ¿Ustedes quién quieren los huevos? Y... La renga. Los huevos de la renga. Con tachas. Los huevos de no te va a gustar. Yo feo. Me imagino. No, pero hay huevos, digo, ahora, por ejemplo, con el Mundial. Ustedes tendrían que hacer algo. Ah, no hay los huevos del Mundial. Tienen que hacer algo alegórico. No, no hay los huevos de Messi. ¿Qué es lo que me ganaron? Los huevos de Ronaldinho. Sí. Los huevos de la hinchada también. En el Mundial somos proveedores oficiales de huevos. Ah, ¿ustedes hacen los huevos de la FIFA? Sí, sí. Ah, mire. No, somos proveedores oficiales. ¿Y cómo es? ¿Cada país tiene un huevo diferente o dice solamente la bandera del país? Cada jugador tiene... Pero son muchos jugadores. Sí, por eso, bueno, son muchos huevos también. Bueno, sí. Tenemos... Mire esta fábrica, qué enorme que es. Sí, sí, está puesta... Ah, todo, con la última tecnología. Trajimos la máquina. Sí, adivina qué hay adentro de este gigantesco recipiente. ¿Chocolate? Adivinó. Sí. Bueno, sí. Si hay un olor a chocolate acá en todo el ambiente. Es riquísimo el olor. ¿Y estos que lo mezclan? Lo mezclamos el chocolate con rabacillo, con cosas que van secando. No, ¿cómo? Un poco, total... Total lleno. No puede inflar esto de... ¿Qué infla el chocolate en la dultera? Sí, sí. ¿Y qué, lo dice que no rusa? Ah, no, principalmente le echamos. ¿Como agua para chocolate? Sí, sí. Pero que adultera... Entonces está adulterando el problema. Mire, cuanto más adornado esté un chocolate, menos caso se le hace al gusto. Bueno, sí. ¿No es cierto? Le metemos azúcar, le metemos confites, brillantina... ¿Sabes qué vendemos ahora? Una última cosa. Si usted tiene mucho dinero, un buen regalo para un niño, es la casita donde aparecían Hansel y Grestel. Con todas golosinas. Con todas golosinas. Es una vivienda... Está hecha en escala. Sí, claro. Y el niño se puede meter dentro. Con paredes de alfajor, techos de chocolate, ventanas... Chupetines. De chupetín. Caramelo. Ah, todo, pero el niño es que va chupando las ventanas... Sí, azulejos de... ¿De qué puede ser? De azúcar. Caramelo. Caramelo. Pastillas. Piso de caramelo. Toda una porquería. Ah. Le agarra... Eso sí, le agarra la calor. Y sí, se agarra... Se agarra un día de 40 grados. Y sabe lo que es. Y después, el principal problema, le digo, son las moscas. Sí, bueno, claro. Te vienen así. No sabe lo que es el patio donde estamos guardando. Me acosa medio parduzca arriba, las moscas. Bueno, pero eso entonces es un asco. Pero caramelo, eso al niño, el niño se mete, vio cómo es el niño, ¿no? ¿Cómo es? Chiquitito. Sí, bueno, pero... Chiquito y comedor. Sí, pero el niño hoy... Se come todo, se come las paredes. Después se aburre. Claro, es la primera impresión esa. Claro, por eso mejor no se la compre. Y bueno, pero no la fabrican ustedes. Porque es carísima. Vale más cara que una vivienda Rolón. Pero cómo... ¿Cómo es la vivienda Rolón? Una prefabricada, nunca la vio. Ah, sí. Es más cara que un departamento en casero. No puede ser, señor. Sí, sí, muy caro. ¿Puedo decir algo? Sí. No, ¿va a comprar algo o no va a comprar nada? Claro, qué me parece. No, recién me dijeron hoy. Hace media hora que estamos... Señor, me entero que venden acá. Yo lo tenía por fábrica. Tenemos la fábrica de huevos parada por usted. Hace media hora que estamos... Ofrecimos toda la gama. No, mire, yo voy a hacer una reunión en mi casa. Sí. Ah, sí, sí. Qué bien. Lo felicito. La verdad que se da todos los gustos en vida. Y quiero... Quiero descubrir el huevo. Sí. Ah, primero se lo tapo y después... Claro. Tenerlo cubierto. Claro, en determinado momento. Tenerlo cubierto, bien, ya cuando están... Dice, miren, miren lo que tengo acá. Y entonces, corremos el velo. Ah, sí. Y de adentro quiero que salga una celebridad femenina. Ah, pero en carne y hueso. Claro. En carne y hueso. Podemos llevar, eh. Quizás con un taco aguja, con la pierna, patea el huevo y que salga la pierna desde ahí. Primero quiero ver la pierna. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y a quién le conviene? Eh, no sé si dar nombres. Y sí, si no, como que... Quizás usted me puede... Yo no tengo problema. ¿Puedo mencionar a... Sí. Soledad Silveira. Excelente actriz. Sí. No va a querer porque... Es muy buena ella, pero es impaciente. Claro, adentro del huevo. Va a romper el huevo. Va a romper el huevo. A los cinco minutos empieza que quiere salir. Sí. Y nosotros... Nosotros le decimos, esperá, Soledad, que todavía no llegamos. No me van con más acá adentro. No, tirá, tirá. Por lo menos que lleguemos a la casa del señor. Me falta el aire acá adentro. Qué bueno, qué. Vas a ir, vamos a ir con un huevo roto y vos ahí. Y vos sentás al lado del de la camioneta. Desde la tarde que estoy adentro de la camioneta. Me dijeron que era una hora. ¿Y cuándo la mete adentro? Antes. Antes de armar el huevo. Antes de armar el huevo. Le dejamos una apertura arriba, la metemos adentro y tapamos un poquito de chocolate derretido. Listo, llegamos, golpeamos una puerta. ¿Quién somos nosotros con un huevo con Soledad Silveira adentro? Bueno, sí. Pero mi fiesta dura. Bueno, usted deja el huevo ahí, tapado, como dice usted. Sí. Lo destapa y dice unas palabras. Bueno, muy bien. Sí, ojo que también la cantidad... Una actriz que bla, 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 no sé qué. Una patada, Soledad Silveira. Bueno, pero ¿por dónde respira Soledad Silveira? Por eso. Por un agujerito. Ella por la nariz, particularmente. No, no, digo... Le hacemos un agujerito que está en una parte de los huevos que nadie me da. Que no se ve. Bueno, puede ser. Y Soledad Silveira después dice unas palabras, actúa. Dice unas palabras, dice estoy muy contenta de estar aquí y se va. No, digo un texto. Sí, lo trae escrito. Un texto, no, no. Estoy muy contenta de estar aquí. Me voy. Un texto dramático acerca de la patada. Bueno, yo sí sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeadas y soñé que en otro estaba. No, 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 señor. No puede recitar la vida de sueño a una mujer. No, tiene que hacer algo que todos hagan... Uy, usted qué quiere, algo más... Pero si nada aparece de dentro del huevo, todos hacen... ¿Una vedette? ¿Quiere una vedette? ¿Una vedette? Dígalo directamente. No, no, sí, sí, se puede. Carmen Barbieri, querido. Es igual, el número es igual, pero con Carmen Barbieri. Pero que dice lo mismo. Aparece, tapa el huevo, una patada, pum, Carmen Barbieri. Estoy muy contenta de estar aquí. Me voy. Y se va. ¿Y las dos juntas? Ojo que no se llevan. Dos huevos. Dos huevos. Bueno, dos huevos. Entonces, al mismo tiempo, el locutor le dice, estaba aquí con un, dos, tres. Y dan la patada al mismo tiempo. Si no, ¿cómo se miran? Claro. No, claro, no, tiene que haber una señal. Nosotros queríamos ponerlos adentro a las actrices, pero por ahí es mejor cada una en un huevo. Sí, porque cada una tiene su personalidad. La convivencia. Sí, sí. Hay problemas de carteles con los huevos. A mí que el huevo me toca, yo quiero el de la derecha, a mí el de la izquierda, qué sé yo. Bueno, eso, la verdad es que voy a contratar el servicio. Bueno, ya lo estamos anotando. A ver, es tardísimo, ¿eh? Sí. Espere, el señor Huevos Concentro, Soledad Silveira, Carmen Barbieri. ¿Usted me la marca? ¿Cuál es cuál? Porque yo quiero saber. La de la huevo abajo, dice. Uno, Soledad Silveira. No, pero la de abajo, Carmen Barbieri. Y, pero todo el mundo ya va a saber que van a salir. La de pego corto, rubio Barbieri. No, y para usted, para usted. Ah. Abajo el chiquitito. Yo voy a mirar. No, si no, no hay sorpresa. Y no, si no, no hay sorpresa. No, no hay sorpresa. Bueno, listo, págueme. Bueno, este, sírvase. Mire, yo le traje tres huevos. Sí. Para que usted rompa ahora. Ajá. Son los, eh... Ah, estos son los famosos huevos del trigo signo. Exactamente, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa y después los rompemos. Por favor. Pausa.